Los gritos de auxilio de estos tres hombres fueron escuchados y así pudieron ser apoyados por unidades de emergencia, todos presentaban diversas huellas de violencia y tortura. Según autoridades, los tres hombres de entre 25 y 30 años de edad indicaron que habían estado privados de la libertad durante al menos tres días y fue en ese punto de la avenida Independencia, al cruce con camino a la calerilla en Tlequepaque, donde los abandonaron. Elementos policíacos resguardaron el sitio, mientras que paramédicos llegaron al lugar para trasladar a los hombres, todos tenían cubierto el rostro con cinta, así como las manos atadas. Sus heridas eran graves, así que rápidamente fueron llevados a un hospital. Agentes de la Fiscalía quedaron a cargo de averiguar más sobre este hecho. Se logró saber que fue en el municipio de Tlajumulco, donde los tres hombres habían sido privados de la libertad. Macabro hallazgo el que se registró esta madrugada sobre avenida Independencia, el cruce con la avenida Padre Javier Schaeffler, en la colonia Parques del Bosque, en el municipio de Tlequepaque. Fue justo a mitad de la vía que se localizó una cabeza humana. Policías municipales fueron quienes confirmaron el hecho y rápidamente acordonaron la zona para las investigaciones. A decir de las autoridades, la cabeza pertenece a la de un hombre. La unidad de criminalística integral policial se hizo cargo de analizar este hallazgo. El resto del cuerpo no fue localizado y tampoco se obtuvo algún dato característica de quienes abandonaron la cabeza humana, la cual finalmente fue llevada al Instituto Galiciense de Ciencias Forenses para continuar con las averiguaciones.